Bienvenidos a nuestro canal PH, asesoría empresarial y educativa, soluciones integrales. Recuerden que el diagnóstico es totalmente gratuito por parte de PH para cualquier tipo de consultoría y asesoría en su microempresa o empresa. Recuerda que una inversión de este tipo nunca está de sobra. Así es que tenemos un nuevo tema para esta sesión, esta masterclass, que es más que todo dedicada a ciertos puntos muy relevantes. Y es básicamente un test, un test del empresario. Son 10 preguntas claves, 10 preguntas claves que usted debe responder. No olvide por favor suscribirse, activar la campanita para las notificaciones. Desde luego que es muy importante su like, dejar su comentario si desea usted algún tema en particular. Compartirlo desde luego para que más empresas puedan aprovechar este aprendizaje totalmente gratuito. Así es que comenzamos con la primera pregunta. Recuerde, anote y usted mismo debe de responder. ¿Cómo se organiza? Y se queda uno, ¿cómo me organizo? Les voy a dar acá unas recomendaciones. Normalmente hay empresas que se reúnen cada mes o plantean sus metas y sus objetivos. Semanalmente, probablemente algunos lo hacen todos los días. Lo que sí es cierto acá es que cuando usted como empresario entra en un ciclo, un ciclo en el cual usted no puede identificar cuáles son aquellas mejorías, cuáles son aquellas debilidades, fortalezas, oportunidades o amenazas que hay. No puede plantear, en efecto, si está cumpliendo los objetivos, hay una frustración. Entonces, dependerá de realmente lo que usted quiera lograr. Por eso, la reflexión es la siguiente. Realmente, por parte de PH, reúnase, organícese o reorganícese cada tres o cuatro meses. Analice el entorno bajo el cual y el contexto bajo el cual está operando sus productos o sus servicios. Y ahí, a partir de esto, puede hacer sus comparaciones. Esto es lo ideal para que usted vaya trazando y cambiando y no entre en una frustración innecesaria. Y así pueda usted, desde luego, gestionar su tiempo, ya que al momento de organizarse, de colocar o poner todas las cartas sobre la mesa y en juego, viene lo relevante en tomar decisiones. Es como prácticamente los engranajes de un vehículo. La organización es como el aceite de ese motor, de ese engranaje, para que pueda, en efecto, surtir la mejor opción para cumplir sus objetivos y sus metas. Segunda pregunta que debe responder. ¿Cómo es su organigrama? Ah, sí, está definido el gerente, el subgerente. Somos tres, somos cuatro, somos cinco en la empresa. ¿Será eso solamente lo necesario? ¿Por qué no establecemos un organigrama en el cual se definan las actividades más puntuales de la empresa? Y esto va a ayudar a que usted se pueda organizar. Porque a futuro, probablemente, y es lo ideal, su empresa crezca. Cuando su empresa crece, las actividades también crecen. Por lo tanto, es importante definir, no solamente, qué, quién, sino cómo también se va a hacer. Entonces, cuando usted define en el organigrama, una persona puede hacer múltiples funciones. Entonces, replanteemos esta parte de cómo está realmente organizado su organigrama. Es relevante y es indispensable. Porque ahora en día, el recurso humano, además de tener ciertas capacidades, ciertos conocimientos, ciertas prácticas procedimentales, es también necesario que el capital humano se adapte al ser, es decir, a la actitud. Así es que es importante para esto saber y conocer cómo está organizado el organigrama. Número tres. ¿Cómo conseguir nuevos clientes? Ah, sí, es que yo hago esto, yo hago aquello y... Sí, ya conseguí nuevos clientes. En efecto, recomendación de PH para poder responder esta pregunta. Definir la estrategia. Identificar cuál es realmente la métrica. ¿Qué está funcionando para atraer nuevos clientes? Como decimos, encontrar oro. Cuando usted encuentra oro, manténgale. Ese es el mecanismo por el cual usted ha llegado a ese nuevo cliente. Entonces, lo que tiene que hacer es, como decimos, póngale más niña al fuego. El problema de algunas empresas es que ya captaron nuevos clientes con X producto o X servicio y quieren acaparar todo, los productos, todos los servicios, diversificar a lo loco sin tener una organización establecida. Recuerda aquello que le mencionaba sobre el producto mínimo viable para poder captar nuevos clientes. No es necesario, repito, que haga una gama de productos y servicios. Si ya identifico cuál es esa estrategia, es necesario entonces que continuemos implementándola. ¿Cómo continuar vendiéndole a los clientes que ya poseen? Fácil, me va a decir, ya ellos están enamorados, encantados con mis productos o con mis servicios. Muy bien. Como recomendación entonces es, si usted ya sabe cuál es realmente el valor agregado, ya conoce realmente por qué le compra, ya identificó cuál es el valor agregado o aquella necesidad que usted le resuelve al cliente, genere confianza y no deje perder esa confianza, como recomendación por parte de PH. Además, es importante que para que continúe vendiéndola al cliente, es muy pertinente ofertar productos complementarios. Es decir, le oferto el producto A y el producto B complementa y así sucesivamente. Es decir, cuando el cliente lo busca por una razón, porque resuelve un problema, que ese vaya amarrado a otra necesidad u otro problema. Para tener compaginado toda la parte de el cliente frecuente. Pregunta número 5 que usted se debe de responder. ¿Cómo contratar nuevo talento humano? Normalmente se hace una publicación, se envían a ciertas academias, o a través de redes, o a través de, bueno, que es ahora un poco más usual, ¿verdad? Que utilizar los periódicos o los medios tradicionales. Lo que sí es importante, y hay que responder y ser bien francos. Al momento de contratar, busca personal que tenga ciertas cualidades, ciertas características, ciertas actitudes o aptitudes, ciertas habilidades. Pero es importante, y lo más importante aquí es, que el talento humano que vaya usted a contratar, debe de encajar, encajar con su modelo de negocios. Se debe de sentir partícipe, identificado con su modelo de negocios. Y es lo más importante. De lo contrario, vamos a tener, a veces, que ir contra la corriente. Y eso no es aconsejable. Otra pregunta número 6 que se debe de responder. ¿Cómo y cuándo se logra el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es nada más y nada menos, en donde sus ingresos versus sus costos fijos, costos variables, llegan a un punto en el cual usted ya sabe qué cantidad de productos o servicios usted está ofertando. Es una fórmula bien sencilla. Le vamos a pedir a Rubén Portillo que un día nos explique cómo calcular el punto de equilibrio. Es una fórmula bien simple. Desde luego, PH puede profundizar a través de sus asesorías y consultorías. Pero, ¿por qué es importante, entonces, poder responder a esta pregunta? Porque a partir de esa unidad de producto o servicio que usted ha determinado como punto de equilibrio, a partir de esa unidad en adelante, usted va obteniendo beneficios económicos, es decir, ganancias. Y esto es muy importante. Recuerde que las ganancias y los ingresos nunca están de más. Podemos aprovechar cualquier tipo de inversión para destinar un monto o, posteriormente, una cantidad específica. Así es que nunca está de más responder a esta pregunta. Tenemos la pregunta número 7. ¿Tiene usted una política de mejora continua? Es decir, ¿ya identificó usted cuál es realmente la calidad que está ofertando de sus productos o de su servicio? En este sentido, recuerdo y les recuerdo que no importa el precio, lo que importa es la calidad de su producto o de su servicio. Y a partir de eso, usted responder, si ya tiene identificado, cuál es realmente esa política de mejora continua. Tenemos la pregunta número 8. ¿Qué es el éxito y cómo lo mide? Puede ser algo subjetivo, puede ser algo objetivo. El éxito depende de las metas y los objetivos de cada empresa. En este sentido, pueden considerar tanto factores, circunstancias, tiempos, procesos. Un proceso puede tener éxito. Una entrega a domicilio, inclusive, puede tener éxito. Una llamada puede tener éxito. Un recorrido puede tener éxito. Entonces, todo dependerá del análisis que realmente usted como empresa esté haciendo y la pregunta que usted esté en este momento o en este instante resolviendo. Número 9. ¿Qué le ofrece al cliente interno? Cliente interno. Desde luego, usted tiene también en su empresa clientes internos. ¿Quién es el cliente interno? Su capital humano. Llámese recurso humano. Llámese fuerza laboral. Llámese empleados. Sea cual sea el término que usted utilice, considere que ellos son también parte de los clientes, pero son clientes internos. Cuando un cliente interno está totalmente satisfecho con su trabajo, desde luego que le va a generar a usted, en la marca de su empresa, ese valor agregado. Y no va a ser necesario que usted le indique que dé un kilómetro extra. El cliente interno va a dar la milla extra. Así es que, ¿Cómo tener al cliente interno totalmente satisfecho? ¿O qué ofrecerle a su cliente interno para que esté satisfecho? Como recomendación, en este caso, si el cliente interno tiene expectativas de formación profesional, de turnos, de horarios rotativos, de algún tiempo que requiera para poder profesionalizar su aprendizaje, su conocimiento, o probablemente sea el bono, pero no nos quedemos con aquello de tenemos un buen clima laboral, que se demuestre realmente que así lo es. Y número 10. Responderse a qué vende. Si yo ya tengo mi empresa montada, yo ya sé qué vendo, yo ya sé qué ofrezco. Pero realmente ya definió si son grupos, un grupo de productos, de servicios, son complementarios, son productos o servicios diversificados, son productos o servicios en diferentes zonas geográficas. realmente está usted resolviendo una necesidad, un problema, algo sencillo de su cliente o cualquier tipo de cliente potencial. Así es que resolver estas preguntas, este test, ha sido muy importante para que cada día nuestra empresa crezca y así buscar todas aquellas oportunidades para maximizar nuestros beneficios y reducir desde luego todos aquellos gastos y todo aquello que resulte innecesario. Así es que, una vez más, suscríbase a este canal, comparta la información, que es muy importante, de su like. desde luego comente si desea un tema en particular y no olvide que PH es una empresa de asesoría empresarial, obviamente, para resolver todas aquellas necesidades que usted plantee para poder así crecer en el mercado. Los diagnósticos son completamente gratuitos. Además, PH cuenta con la línea de servicios de educación en cuanto a física y matemática que podrían ser en un momento determinado también asesorías personalizadas. Así es que, tenemos una gama de productos y servicios que desde luego vamos incrementando poco a poco pronto más y nuevas noticias respecto a nuestro canal. Así es que, saludos y nos vemos hasta la próxima Masterclass. 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 Masterclass.